Me acabo de hacer 10 burpees seguidos porque no soy un mileurista y te enseño a hacer esta pedazo de receta No es hígado, no es comida de perro, es una tortita fitness que está muy buena Si quieres saber cómo, quédate porque te lo enseño Lo llevabais pidiendo mucho tiempo Fufi, vuelve a la cocina, hazme recetas, enséñame a comer Pues aquí estoy Después del amor que le habéis dado a todos los vídeos en los que salgo cocinando y haciendo recetas Os voy a traer una que lleváis mucho tiempo pidiéndome Las entrañas de hígado Mentira, las tortitas Como bien ya sabéis estoy en definición Entonces cuando se pasa hambre te las tienes que poner bien duras en la cocina Vas a ver qué comes y qué no Y cada caloría cuenta porque nunca sabes si vas a volver a comer esta noche Y hoy os voy a traer la receta de mis famosas tortitas Sí, un vídeo de más de 8 minutos monetizado Que os encanta y sin cortes para que aprendáis a hacerla Porque sí, tiene truquitos No es echar 4 mierdas en un vaso así y ya se hace sola ¿Por qué no? Así que acompáñadme Os voy a enseñar primero qué necesitáis para hacerla Y es bastante, bastante fácil Lo primero de todo Claras de huevos Tú puedes hacer las tortitas de muchas maneras, con muchos ingredientes Yo te voy a enseñar cómo las hago yo Para que tengan bien de proteínas, bien de hidratos y poquita grasa De hecho, voy a sacar el móvil Momento súper preparado Guau, qué bien, Fufi, aquí alargando el vídeo Pues la verdad que no, no lo tenía pensado La receta son 190 calorías con mis cantidades Esto ya lo hablaremos después Pero bueno, tenemos claras de huevo Y por otro lado, harina de avena ¿De dónde, Fufi? ¿De dónde es? De MyProtein De la mejor tienda de suplementos Y además, la harina de avena está tirada de precio Y si encima utilizas el código más cabrón del universo El código Fufi Te sale aún mejor de precio Y apoyas al canal para que sigamos con esta loquera adelante Así que eso Los dos ingredientes importantes son Clara de huevo y harina de avena ¿Cuánto vamos a echar de cada cosa? Pues ahora ven que te lo enseño Porque la receta en total, 190 calorías Cogemos un vaso gordo o lo que tengáis Y ponemos la báscula Muy importante, ¿vale? Primero de todo, yo lo que suelo echar son las claras Y en este caso viene marcado y tal Y en el vaso también Pero bueno, son 200 mililitros Mirad cómo lo he hecho Que no se nos escape nada Esto es muy, muy, muy importante 200, ¿eh? Ni uno más, ni uno más ¡Pumba! ¡Uy, uy, uy, uy! Tres, no pasa nada No me lo voy a beber Lo voy a dejar ahí De normal estos gotes vienen con un litro Y suele traer un poquito más de un litro Y no pasa nada Y ahora vamos con la harina de avena ¿Cuánto echa el Fufi? Mucho, poco He hecho un scoop Que prácticamente un scoop así Un scoop normal Suelen ser unos 30 gramos Así que bueno, lo echamos Y... ¡Uf! Se me ha ido un poco, eh, na, ¿no? Bueno, esto no va a haber nadie ¡Uf! ¡Qué puto asco! Esto no... ¡Oh, qué liada, tío! Vale, vale, vale He hecho esto aquí Bueno, la cosa es que lo hemos echado bien, ¿vale? La cantidad son 230 Está muy bien Realmente Aquí ya un poco depende de las cantidades que necesites tú De si estoy en volumen, estoy en definición ¡Uf! ¿Y para qué me recomiendas esta receta? ¿Para volumen o para definición? Pues bueno, va a haber un poco Que ver más cosas Porque de nada te sirve comer esto Si el resto del día te metes 6 pizzas 4 hamburguesas O si el resto del día no comes Va a importar más lo que comas Aparte de esto Que esto Esto solo es un plato Y hago 5 comidas al día Al final esto es un quinto de lo importante Bueno, una vez que lo tengamos todo junto Ya veis No he hecho nada, eh Ni azúcar, ni cosas raras Y va a estar bueno Importante también Si os pedís ahí una avena Os la podéis pedir sin sabor Pero yo recomiendo pediros La de chocolate suave Porque me da igual Imaginaos que me la quitáis Me la he puesto en la cabeza Pero bueno Parte importante del vídeo Cómo mezclar Esto es muy fácil Yo lo que suelo hacer es apretar Acércate, acércate Acércate Apretamos Y movemos en círculos Para que no se quede grumoso Tiene que estar Todo líquido Todo Mira, mira ¿Y eso qué es? ¿Qué? ¿La camiseta? ¿Qué camiseta? La que no llevas Ah, pues no ¿Qué coño haces? ¿Por qué me está grabando de espalda? ¿Por qué me grabas de espalda? No sé No la había visto ¿La camiseta, no? No Como no la voy a sacar ¿Qué más? Mirad cómo queda Acércate, acércate No te alejes tanto, tío Yo te voy a morder, hostia Mira, mira, mira La suerte lo ha cerrado ya Y lo que es importante Lo que tenéis que hacer aquí Porque tiene arte Yo he hecho muchas tortitas Y muchas se me han roto Muchas se me han acabo en la mierda Suelo meter un fuego medio Incluso un poquito alto Yo cuando hagáis tortitas No lo pongáis bajo Hasta que yo os diga ¿Vale? Importante Si echáis aceite Que sea un spray No he echado nada, ¿eh? Lo has visto Ahora ves aquí la sartén Y parece que está limpia Le he echado un poco Solo para que no se pegue No os paséis con esto Que tiene muchas calorías Si no tenéis spray Y jugáis en el modo hardcore de la vida Podéis echar una gota Y esparcirla con un papel Porque, a ver El aceite tiene muchas calorías Y como te pases La has liado Ah, que yo como poco Y sigo gordo O no hace burpees O te echan mucho aceite Que nos conocen Y bueno La idea sería Una vez te quedas un sabor ¿Vale? Uy, ¿para dónde hago? Una vez te quedas así La cosa Es que tú ahora quites esto ¿Vale? Te lo podrías beber No te lo recomiendo, ¿vale? El huevo Habría que cocinarlo La cosa es echarlo aquí Y tiene truquito, ¿vale? Yo pongo la mano Y hasta que no la noto caliente No lo voy a echar Lo hago en sartén Y súper importante El paso de la tapa La tapa es importante Para que no se nos rompa Cuando comes una tortita Te gusta que esté redonda Que se aguante Que te la puedas llevar Que no se quede ahí como pegajosa Ni que se pegue Ni nada Entonces, una vez esto ya está caliente ¿Vale? Vamos a echarlo Ven, ven No te alejes tanto No te alejes tanto ¿Para que se te vea la cara? No, no Quiero que se vea la cara Lo vamos a echar poco a poco ¿Vale? Todo Siempre queda un poco Siempre queda un poco Ahí Exprimir cada centavo Exprimir cada centavo Exprimir cada like Y subimos el fuego bastante No tengáis miedo Y tapamos Esto es muy importante Porque ya habéis visto Que por las cantidades Queda muy líquida Hay gente que aquí le echa plátano Le echa crema de cacahuete Yo os digo Lo mínimo Por lo que tenéis que hacer una tortita Yo me hago esto Y ya está Pero tú Cuanta más cosas le eches O si le echas Más gramos de harina de avena Pues te va a quedar más dura Y cuanto más dura Menos protips tienes que hacer Pero al ser tan 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 líquida Tú tienes que hacer esto Y es Taparla Meterle el fuego fuerte Y esperar un poco No te sé decirlo en minutos Porque depende un poco Cuanto le metas el fuego Que lleve y que no Pero aquí la idea es Hasta que no esté Hasta que no esté la parte de abajo Dura, 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 dura Ni se te ocurra Darle la vuelta Y ni la toques Tú ahora verás Que mira por ejemplo Acércate Esto es joderla Pero bueno Tú la levantas Y yo sé que esto está líquido No se me va a ocurrir aún Darle la vuelta Porque la gente está Loca de la puta cabeza Espérate un poco A que se quede consistente Y luego la giramos Aquí es donde más gente la caga Y donde hay que tener Mucho, mucho cuidado Y recalco Estos son Mis cantidades Para mi dieta Tú a lo mejor Si necesitas 300 mililitros de avena No, 300 mililitros de claras 40 de avena Pues eso va a depender un poco De tu caso Este es el mío Pero con esta dos cosas Lo puedes hacer Y si le echas platano y tal Creo que queda más buena ¿Tú lo has hecho alguna vez? Sí Está bien, ¿no? Con platano está bien Y le queda más dura Que eso es importante Yo creo que hay gente Que le echa ya mierdas Que no tocan Pero bueno Yo estoy a dieta Por lo menos Tengo este puto brazo No sé si en la camiseta soy yo Pero se me ve un brazo Endemoniado La camiseta La camiseta, ¿eh? ¿Te gusta? Sí ¿Sí o no? Se te ve apretado Te se ve Te se ve Vale, vale, acércate Aquí ya hace ruido El fuego sigue alto Si os fijáis Se escucha Vale, la giramos Y tú si todavía no lo sabes La puedes tocar un poco Por los bordes Pero yo sé que todavía Está muy, muy líquida Dejaría que se vean Muchas burbujas Por la parte de aquí Importante taparla Para que se haga igual Por todos los lados No tengáis prisa Y si la hacéis sin tapa Hay más probabilidades De cagarla ¿Vale? Entonces, yo lo sé Porque la he cagado muchas veces Seguramente alguno de vosotros Ha intentado hacer esto alguna vez Ha salido mal Pero bueno, ya tenéis este vídeo perfecto En el que lo explico súper fácil Mientras lo veis Sin tonterías ¿Vale? Y sin agarrarlo innecesariamente Y veis lo que se tarda en hacer esto Te la puedes tomar Para desayunar Para merendar Para después de cenar Te la puedes tomar cuando quieras Tiene la proteína que tú le quieras meter Porque al final las claras de huevo Pues tío Es un alimento que por 100 gramos Tiene 42 calorías Y 11 gramos de proteína Que hostia puta Está de puta madre Y luego La harina de avena Que son hidratos La puedes hacer Con proteína y clara de huevo La he hecho alguna vez Y sabe fatal No lo hagáis No sé por qué Pero queda rarísima Entonces Bueno Atentos que no se nos queme Si se nos quema La hemos cagado Vale Aquí ya lo veis Que empiezan a salir burbuja gordas Y esto ya es un buen punto Para que la vayamos a girar ¿Vale? Yo esto lo suelo hacer Con el manillar este Y tirarla para arriba Y hacer un poco del cabrón Pero ya sé que queda bien Entonces le damos la vuelta Y pum Nos ha quedado perfecta Así que a lo mejor Se ha quedado un poco quemada Y ahora importante ¿Vale? Una vez le hemos dado la vuelta Le bajamos el fuego Ya lo queremos El fuego simplemente es Para que la capa de aquí arriba Se quede así de dura Y que quede consistente Ahora le bajamos el fuego Que se cocine lento Y vuelve a tapar Esto es un paso Muy importante No tengáis prisa En hacer Ah voy a hacer Una tortita rápido Venga Ay se me ha roto Y luego tienes que ir rascando Todo el rato Eso es una mierda Veréis Que cuando la saque Se va a quedar la sartén Prácticamente limpia No hay que rascar También si tienes una sartén de mierda Te están metiendo en un problema A mí hay algunas Que ya no las puedo utilizar Para esto Pero bueno Importante Y otras cositas Que os voy a enseñar De mientras De MyProtein Si estáis gordos O si tenéis que estar en volumen Para darle un poco De toque de sabor Le podéis echar O crema de cacahuete Que yo cuando lo he probado esto Creo que es el mejor combo Aparte del chocolate La crema de cacahuete Me parece lo mejor Que le puedes echar Una tortita de estas Y si no también Que lo tengo sin abrir El Protein Spread Que lo he probado Pero es que Yo no patrocino la gordura Ahora mismo Ando mucho Y como muy poco Entonces ya lo veis Ahí ya Fufi gordo Todavía no lo he abierto Pero sé que está bueno Y por eso me lo quiero guardar Para algún momento especial Es como Crema de chocolate blanco Está bastante bueno Me gusta esto Pero no lo quiero abrir Y esto sí que lo tengo empezado Momento de que te ríes Que te ríes Nadie es que solo es pa' gordos Pero yo no sé cuánto tiempo Yo no sé cuánto tiempo Lo tengo esto ya Porque yo vivo sin pedirme Crema de cacahuete Como tres meses Y esto se sigue manteniendo Mentiroso Te lo has comido en una semana Sí Ojalá ¿Tú crees que estaría así? La hambruna Se ve la hace Para la próxima receta Seguro que estoy más fuerte aún Bueno, importante Ven Ven aquí A ver cómo va la cosa Vale Se tiene que hinchar así ¿Vale? Ahora si cogéis así Y le dais La fucking vuelta Ah, y repite Uf, me cago en todo Menos mal que se ha grabado eso Porque no se lo cree nadie No, no se ha grabado No, no Se ha quedado así ¿Vale? Esto ya quiere decir Que está bien Ahora, si apretáis un poco Os vais a dar cuenta Que por dentro Está un poco hecha Entonces aquí ya Básicamente Estaría todo Yo le bajaría el fuego Al mínimo Dejaría que se hiciera Un poquito más por dentro Pero ya estaría básicamente Tenéis la capa esta Que era la que estaba Arriba al principio Y la que hemos empezado Que es esta La importante Que quede dura Que es esta de aquí Y queda muy bien O sea, a mí el punto Que me gusta es esto No me gusta tampoco Que esté crudo Me gusta que la parte De fuera esté hecha Y bueno, lo dejamos secador un poco Lo metemos en un plato Importante Para que veáis Mensaje de sanidad No comer huevo crudo Hay que cocinarlo Aquí hay gente que es tonta Pero bueno Yo me imagino que si estás aquí Tienes un mínimo de inteligencia Te quiero mucho Encima estará fuerte Confío en ti Entonces tú sí que lo cocinas Y eso, nada Lo vamos a sacar ya Por los lores Para que veáis que Nos acaba Mira Así estaría ¿Qué parte te gusta más? ¿Esta o esta? La otra Esta, ¿no? Arriba Pues mira Queda de puta madre Con el plato Ojalá Esto me haya preparado Mira la sartén Cómo ha quedado Ha quedado prácticamente limpia Tú le das un agua a esto Y ya se limpia No puedes Así sube Si tienes que esperar ¿A comerme? No A echarle agua A una sartén Será como palomita Bueno, me da igual Vale Aquí estaría la tortita No la quiero probar Porque tengo que hacer la miniatura Luego la pruebo Pero ya veis Muy fácil Está buena Ah, es que Prefiero meterme un donut Y un bagre Y un McDonald's Hombre, claro que sí, tío Porque tiene azúcar Pero esto es realmente Pues esta tortita Que yo te pego con esto en la cara Y duele Tiene 200 calorías Voy a decirte los gramos de proteína Ojalá estuviera esto preparado Muy improvisado De proteína Tiene 25 gramos Aprox 24,94 Y es una opción que está De puta madre Yo desde que descubrí esto Me la hago todos los días Si tengo tiempo Si no, me hago una papilla de crema de arroz Y proteína Y básicamente era porque yo antes Tenía un batido de proteína Y digo Wow, prefiero comerme las calorías Que bebérmelas Pues al final Tienes esto Muy, muy fácil de hacer Ya lo habéis visto Yo soy capaz de hacerlo Y me saqué la ESO a duras penas Mentira, saqué buena nota Sácatela a eso Lo digo siempre en todos los vídeos Sácatela a eso No sé qué estás haciendo Como mínimo Como mínimo Y cómete esto Está muy, muy bueno ¿Qué me decís? Si la hacéis Decídmelo en comentarios Y ya la probaréis Si yo me la como todos los días Es por algo Porque yo aquí No como mierda Le echaría crema de cacahuete O no le he hecho crema de cacahuete ¿Me dejará el ibón? Sí ¿Sí? ¿Tú crees que sí? Ah, que me quemo la mano, tío Me quemo la mano También le podéis echar siropes Y cosas así Hay que estar muy desesperado Porque los siropes cero Tienen muy pocas calorías Eso está genial Pero no suelen saber bien Y yo todavía Tampoco estoy pasando tanto hambre Que me estoy quemando Todo el rato Con el plato de mierda Le puedes echar más cosas Pero yo todavía no estoy tan desesperado Entonces no quiero recurrir a eso Pero hay gente que le gustan los siropes cero A mí, lo que he probado A mí me gusta Darles algo ya a la avena Tips de chocolate Hostia, no Pero eso es para No, pero si los pesa Sabes ya de antes las calorías Solo porque le han dado like a este vídeo Me voy a hacer un burpee Y sin salto Porque es de pobre Pero salta, hijo Que saltar es de pobre Tres Voy a hacerme diez Tus rodillas no aguantarían el salto Cuatro Cinco Seis Siete Se te están marcando las venas en la frente Ocho Nueve Diez Es que en directo me lo pedís Pues lo traigo aquí Y eso Respira Es que no sé por qué coño estoy haciendo esto A mí no me paga lo suficiente Bueno A mí tampoco Aquí tenéis el plato Y eso Ahora lo pruebo Toca momento de probarla Yo realmente esto me lo como todos los días Pero bueno Vais a ver Que me lo como Y no me muero ¿Con las manos? Con cuchillo Con cuchillo Y el tenedor ¿Veis un tenedor? Esto se come con la mano A ver Yo lo corto en ocho trozos Como si fuera una pizza Qué pocos modales Qué pocos Y Lo dejo así No me la quiero comer ahora Porque esto lo estoy grabando por la mañana Y es la hora de comer Pero bueno Es la magia de YouTube Pues esto lo veréis por la noche Lo que sea Entonces Voy a probarlo un poquito Dame un trozo No te voy a dar una mierda Dame un trozo Le pongo chocolate Está bueno, eh Es que está bueno, tío Te lo puedes llevar a todos los lados No se te pone malo A ver Yo no me lo haría hoy Para comérmelo en cinco días Que no se pone malo Pero lo puedes comer Lo puedes hacer por la mañana Y comer todo por la noche No me jodas Una buena recomendación Desde que más vuestras tortitas Me ha cambiado la vida ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tío, me acabas de tocar Cuidado Que te atragantas Bueno Eso Que está tope de bueno Probadlo Ya me diréis que tal Si queréis más recetas Ponedmelo en comentarios Si queréis que cambie el cámara Ponedmelo en los comentarios también Da mucho asco Pero por lo menos No me cobra Porque es a precio de familia Y yo en verdad Como lo mismo Todos los putos días Así que Me tendré que inventar Nuevas recetas De cosas guarras Pero bueno Si os mola Dadle like Suscribiros Mandárselo a vuestro amigo Que necesita ya comer Que está asín Y también A vuestro amigo Panzón Para que se tire a hacer unos burpees conmigo Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito guapetones Y adiós Págame No te voy a pagar No está tan mal esto La próxima receta Mezcla eso Triturado No Haz una tortilla Con huevo Y esas patatas Hay gente que lo hace con patatas ¿Te acuerdas del arroz y pollo? ¿Te acuerdas de que cuando hicimos el vídeo del arroz y pollo? Que dijimos de hacer un arroz con Monster? Sí No lo hemos hecho Y la gente se acuerda aún Próximamente Próximamente ¿Cuántos likes te he quedado en este vídeo para hacer eso? Es que ya he llegado Es que no sé cuántos tienes Ya yo tampoco Que no lo miro mucho Porque subo muchos vídeos Yo qué sé tío Que lo ponga mucha gente Mi opción es mejor No sé Tortilla de patatas con bolsa de patatas Yo creo que la de arroz y Monster No Es que la gente está muy loca Tortilla de barbacoa ¿Arroz y Monster en la arrocera? Sí Jodamos la arrocera por meter Monster Bueno No qué sé Bueno eso Adiós ¿Me las regalas? No Mira Hoy es el Barça-Madrid Vosotros ya habéis visto cómo ha quedado La celebración de Leo Messi En el campo del Madrid Si no está, ¿no? Ya no Pero en su momento lo hizo ¿Y qué ponía? Nada, Messi 10 ¿Qué mejor? ¿Este al Barça o esta? Esta Si queréis estar así de fuertes Volver a nacer Soy Dios Es imposible que consigáis mi cuerpo Y menos natural Ya está Corta